Algo que he aprendido bastante en este canal a lo largo de estos años Es que los icebergs siempre han sido el mejor método para organizar información perturbadora sobre algún tema Y este caso no es la excepción Pues hoy te traigo un iceberg bastante especial y complicado Pues digamos que es un tema que nos encanta a todos Pero es bastante extenso Y que mejor forma de organizarlo que con un iceberg Así que hoy te traigo el iceberg de la Deep Web No te distraigo más y comenzamos con este perturbador video Como todo sitio de internet tiene esas leyendas o creepypastas Las cuales como su nombre lo dice terminan siendo falsas Pero resultando populares dándole cierto estándar a la plataforma o sitio De donde supuestamente pasaron esas cosas turbias Unos ejemplos de videos fake de la Deep Web Son estos que a pesar de ser falsos tienen justo lo que son Entretenimiento Y son muy recomendables escuchar alguna vez si eres amante del terror El video de la muerte La entrevista con el diablo El video de la niña del sótano La grabación de la habitación 301 El video del hombre que se desvanece La llamada del más allá El video de la casa abandonada El video de la sesión de espiritismo El niño que ve el futuro La entrevista con el asesino en serie Es importante recordar que los videos antes mencionados Son ficción Al igual que muchos otros Que rondan no solamente en Youtube Esto no es un caso Sino bastantes Los cuales han sido tocados en infinidad de videos Y si La gran mayoría son reales Incluso el gran Dross Ha subido videos relacionados a este asqueroso y perturbador tema No solo asesinos ni aficionados Han hecho este tipo de contenido en adit web Sino que hubo incluso restaurantes O personas que hacían comida a pedido Con costos impresionantes Que incluso puede que aún existan Y estén operando sin que tú ni yo sepamos Casos de asesinos que publicaron sus experiencias Compartiendo tips para cocinar ciertas partes del cuerpo Páginas donde gente compartía experiencias Y consejos de cómo cocinar diferentes tipos de cuerpos Gordos Delgados Y pequeños Casos Hay demasiados Y si me pusiera a hablar de cada uno de ellos Tardaría años en contarte cada uno detalle Quedaría asqueado Y perturbado Tal vez digas que es una historia inventada Pero te recuerdo que esta parte del iceberg Es completamente real Y hay demasiadas pruebas De que hubo Hay Y habrá Este tipo de contenido No solo en adit web Sino que en internet en general Para serte honesto Encontré muy poca información de este tema No sobre historias Porque de esas hay muchas Pero no encontré acerca si esto era real o no Pero conociendo a la gente extraña y perturbada de internet No dudo que existan Los Red Rooms Son sitios de chat O una especie de video en vivo En el cual se cometen actos atroces Autolesiones Accidentes Maltrato animal O asesinatos en vivo Se dice que regularmente en los Red Rooms No hay demasiada gente como lo imaginas Puede que haya un pequeño grupo de gente Que llegó ahí con mucha dificultad Pues Están bien protegidos Para que nadie fuera de la diet web Puede encontrarlos Se dicen muchas historias que algunos directos Se pueden hacer donaciones Para que el verdugo de ese directo Haga lo que tú quieras a la víctima A cambio De una jugosa cantidad De una cantidad de dinero en bitcoins En algunos otros O donde chat Cuentan experiencias de todo tipo Sexuales Canibalismo Y de asesinato Algunos otros enfermos Sobre experiencias con menores Según fuentes de internet Está la probabilidad de que sean falsos Pero para mí Esto es real Y si hay grupos así en la superficie Quien dice que no pueden existir En la red profunda Pseudo escorpión álbum Es un álbum de música eléctrico Y experimental Que se ha asociado a la diet web Por lo extraño que es Pues ocupa música oscura Y totalmente experimental Sumando sonidos distorsionados Y atmosféricos Hechos con instrumentos de electrónica Y samples Teniendo como resultado Algo extraño Tocando lo perturbador Se cree que fue publicado En el año de 2011 En plataformas underground O directamente en la diet web El autor o autores Son completamente anónimos Pero muchos aseguran Que algún psicópata O asesino en serie Fue el autor Aunque no hay fuente alguna Que confirme lo anterior Sea cierto o no El álbum se ha convertido En un símbolo de la fascinación Por la diet web Y la cultura oscura en línea Se rumorea que es un chat Legendario Y misterioso De la diet web En el cual se discuten Temas oscuros Perturbadores Y o prohibidos Investigando Se dice que es un chat Anónimo Y sin moderación Donde se tocan temas Como asesinatos Abuso Suicidio Y demás Los cuales Son temas demasiado comunes En la red profunda Muy pocas personas Han podido tener La oportunidad De ver algo De estos sitios Pues afirman Que para entrar Es tan difícil Que casi lo hace imposible Pues debes conseguir Ciertos links Que deben estar Aún funcionales Pues de ser lo contrario Puede que el chat Haya sido tumbado O simplemente El link Que encontraste Ya esté caduco Y si tú tienes alguna Por favor coméntala Puede que te dedique A algún video Cientos de historias Puedes encontrar En Youtube Sobre estos sitios Donde se cuentan Historias fascinantes Si tienes gustos Extraños Por el terror Y el gore Tal vez hayas Escuchado de este video O al menos Visto algo relacionado A internet No encontré nada Sobre este video Ninguna fecha De publicación Ni mucho menos Imágenes Aunque alguna vez En un grupo De Telegram Pude ver la portada De dicho video Que según fuentes Es real Y lo creo Pues en foros Que puedes visitar Como Forogore Hay un video Que puede ser Complemento de este Pues se trata De un hombre Teniendo intimidad Con un cuerpo De una chica Sin cabeza En resumen Este video Tiene muchas probabilidades De ser real Pues para ser sinceros Hay demasiados temas Y o videos Peores Si llegaste a este punto Del video Bienvenido A lo más profundo De este iceberg El estudio 13 Arts Fue como su nombre Lo dice Un estudio De origen europeo Pero ubicado Al norte de Alemania Con colaboradores Ucranianos Y rusos En sus inicios No había nada ilegal Se dedicaban A la creación De fotografías Artísticas Y poco a poco Se fueron transformando En algo turbio En esa época Cuando el internet Era poco común Esta página Pasó desapercibida Por la policía Pues las imágenes Ahora nuevas Solo se podían ver Si pagabas Hasta ahí Todo normal Hasta que te das cuenta De que el contenido Era ilegal Pues pasaron De ser fotografías Comunes A imágenes De niñas Posando en poca O nada De ropa Como todo contenido Ilegal Fue evolucionando Hasta tener una marca Esta llegó A convertirse En eternal Ninfis Con fotografías De contenido sexual Con niñas De 8 a 17 años Y aunque no lo creas Los modelos No sufrieron Del todo Incluso sus padres Salían beneficiosos Recibían bonos Educación Atención De todo tipo Hasta que poco a poco Se fue degradando Pero no fue Hasta inicios De los años 2000 Que esto Por suerte paró A pesar de que Las modelos Tuvieron buenos tratos No quita que Todo fue ilegal Y que si Hubo maltratos En algunas ocasiones Perjudicando La vida De la mayoría De las pequeñas Que ahora Son más que adultas Algunas Convirtiéndose En activistas Contra el abuso infantil Tal vez me digas Que No Limits Fun Fue peor Y no te lo niego Pero digamos Que de aquí Fue la inspiración Para crear No solo No Limits Fun Sino Otros estudios Dedicados A este horrible acto Sin duda alguna Un iceberg Bastante Extraño Y Perturbador Comenta Si alguna vez Has visitado La Dark Web La Deep Web O cualquier Web Y Legal En la cual Hay sucesos Extraños Sin duda alguna El internet Es un lugar De temer Misterioso Y sobre todo Perturbador Bueno Espero que este video Te haya gustado Y sigas en esta travesía De Halloween 2024 No olvides suscribirte Y activar la campana Para más videos de terror Nos vemos Y no olvides Sonreír No olvides suscribirte Si Solo Si nos vemos En la cum Si 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 Si